Es un audio de Chano al 911 el viernes. Cuando la madre ya había pedido auxilio a la ambulancia, cuando la madre ya había solicitado una internación urgente, lo que le contamos recién. Después de eso, Chano llamó al 911. Tenemos que terminar de procesarlo, pero creo que ya está. Nuestro compañero nos dice si ya está. Francisco. Ahí está, escúchenlo, por favor. Por favor. ¿De qué localidad? 911, emergencias. ¿Qué tal? Tengo una emergencia, por favor. ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del señor. ¿La calle? Frenalo un minuto ahí. Quiero explicar algo. Este audio es de Chano, llamando al 911. Esa voz que ustedes escuchan es de Chano el viernes. Llamando al 911, porque su madre estaba dentro de su casa con cuatro enfermeros. Seguí escuchando. Ahora vas a entender por qué te hago esta aclaración. Chano, el viernes, después de que su madre pidió auxilio. Escucha. La suerte. ¿Qué pasó? Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y debe ser un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal. Pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla. Está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar y no me va a jorgarme. Pues nada. ¿Los cuatro médicos de dónde salieron? Son de Acudir. De una empresa llamada Acudir. ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres. Bueno, ¿tu nombre? Santiago, Borrino, Charpentier. Soy Chano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que vengan. Usen del móvil y saquen a la gente de mi casa y les saquen las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor. Bueno, corto y transmito. Guardá que llegue el móvil policial, por favor. Está grabado que se ve, pero que entren a mi casa como sea. Bueno, corto y transmito. Esperá que llegue el móvil, por favor. Que entren a mi casa como sea. Ahora, esto lamentablemente termina de confirmar lo que decía la mamá recién con nosotros en diálogo. Esta mujer desesperada pidió ayuda. Pidió ayuda el viernes. ¿Cómo pide ayuda de una madre? Llama a la ambulancia o al sistema de salud mental de su obra social. Quiero decir que todo esto está asentado en un informe de la obra social. La madre el viernes llama a la obra social y pide auxilio. Tengo a mi hijo en una crisis. Es un adicto en consumo en este momento. Una madre frente a un hijo que no puede dominar pide auxilio, pide ayuda. Llegan cuatro médicos. Cuando Chano ve a los cuatro médicos adentro de la casa, se aparta, levanta un teléfono y hace esto. 911, emergencias. ¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor. ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del Señor. Capilla del Señor. ¿La calle? Viena, 54. ¿Entre qué calle? Viena, entre Cozumbo y La Suerte. La Suerte. ¿Qué pasó? Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a ser un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal. Pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla. Está adentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar y no me va a jorgarme un puente. ¿Los cuatro médicos de dónde salieron? Son de Judil. De una empresa llamada Judil. ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres. Bueno, ¿tu nombre? Santiago, Borrino, Charpentier. Soy Chano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que venga. Usen del móvil y saquen a la gente de mi casa y le saquen las llaves, porque tengo miedo, a mí me están entrando. Te lo juro, por favor. Bueno, corto y transmito. Guardá que llegue el móvil policial, por favor. Está grabado que se dé, pero que entre a mi casa como sea. Bueno, corto y transmito. Esperá que llegue el móvil, por favor. Gracias. Que entre a mi casa como sea. Él está pidiendo que lo salven de una situación que era justamente el pedido de la madre para salvarlo a él. Él está pidiendo que entre a la policía como sea, porque su mamá lo quiere internar. Y le hace referencia a esta persona que lo atiende al 911, diciéndole, mi mamá está mal y me quiere llevar. Por favor, entren como sea. La verdad es que es muy doloroso todo esto. Es muy doloroso, porque deja de manifiesto el padecimiento de tantas madres. Mira, la última frase que crucé con Marina recién fue, hablo por todas las madres que sufrimos este flagelo. Y ahí le dije gracias y no quise molestarla más. Porque esta mujer hizo todo lo que podía por su hijo. Se llegó a este punto extremo, se llegó a este punto, y ojalá haya retorno de este punto. A ver, vamos a tratar de reconstruir esto, porque aquí hay varios escenarios. Varios escenarios que son importantes para aclarar y para tener constancia. La mamá entiende que su hijo estaba mal desde hace tiempo. Entonces intenta establecer allí una pauta de control. Esa pauta de control requiere de asistencia. Esa asistencia no es aceptada por Chano. Pero parece que el cuadro va todavía más allá. Entonces este cuadro se completa con Chano, llamando al 911. Llamando al 911 para que retiren a esas personas que presuntamente venían a hacer algo que no estaba bajo su deseo. Lo escuchamos de nuevo. 911, emergencias. ¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor. ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del Señor. Capilla del Señor. ¿La calle? Liena, 54. ¿Entre qué calle? Liena, entre Cozumbo y La Suerte. La Suerte. ¿Qué pasó? Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a ser un psiquiátrico. De hecho, que no tiene nada que ver con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal. Pero mi mamá está mal, y yo ya no sé cómo contenerla. Está adentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar y no me va a juzgar. ¿Los cuatro médicos de dónde salieron? Son de Judil, de una empresa llamada Judil. ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres. Bueno, ¿tu nombre? Santiago Borrino Charpentier, soy sano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que vengan, usen del móvil y saquen a la gente de mi casa y les saquen las llaves, porque tengo miedo, ayer me están entrando, te lo juro, por favor. Bueno, corto y transmito, guardá que llegue el móvil policial, por favor. Está grabado que se es, pero que entre a mi casa como sea. Bueno, corto y transmito, esperá que llegue el móvil, por favor. Gracias. Bueno, estamos ante el combo previo a lo que sucedió después y que lamentablemente tienen jaque a Chano. Su estado de salud es muy, pero muy delicado. Estamos esperando un parte médico, estamos en vivo en el sanatorio también de Miroli, estamos en vivo en el lugar donde todo sucedió. Gracias. Gracias.